Yo soy Nanette y bueno, pues en esta ocasión les tengo lo que es esta aguja para bordar de Arabella, chicas. Esta es una aguja que dice para bordar solamente. Les voy a estar poniendo la clave del producto por aquí. Y sobre todo, chicas, bueno, más que nada es mostrárselas y pues ver cómo se ensarta esta aguja. Porque miren, ya tiene tiempo que la compré. A ver, déjenme. Para que ustedes la puedan ver un poquito mejor porque se pierde ahí bastante con la luz. Incluso por eso hice un poquito más atrás la luz. Viene así. Viene ahora sí que contiene lo que es la aguja. Este, su manguito, bueno, viene de plástico y aquí pues esto viene como tipo silicón para que uno pueda tomarla. Y viene con unos aditamentos, chicas, que son estos dos fierritos que apenas alcanzan a ver. Y lo único que se ve más pues son los papelitos que tienen aquí. Este es tu ensartador de aguja. Este fofotito que la verdad, chicas, pues no, todavía no logro descifrar para qué es. Pero bueno, al menos yo quiero suponer que es para guardar tus soportes, chicas. Porque yo honestamente yo los meto aquí. Les voy a decir qué hago yo. Yo las meto aquí para que no se me pierdan. Pero en sí tanto para la aguja. Miren, yo así lo tengo más que nada para que no se me pierdan porque se te llegan a perder. Miren, es ese plastiquito que está aquí. Es este. Yo así lo pongo. Pero en sí nada más es como para qué. Para sujetar prácticamente los ensartadores, chicas. No lo ocupo yo para otra cosita más. Y bueno, voy a acercar la cámara, chicas, porque aquí no les voy a poder mostrar cómo se ensarta. Que este video pues es prácticamente para eso, para yo decirles cómo se ensarta pues esta agujita. Bueno, chicas, ya nos acomodamos así para que, bueno, pues ustedes puedan ver más de cerquita pues cómo ensartar esta aguja. Como les vuelvo a decir, esta aguja viene así, miren. Ahora sí que viene la punta, la parte de silicón que les nombraba, ya el plastiquito y vienen estos dos ensartadores. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a sacar un ensartador, el otro lo voy a poner por aquí. Y lo que vas a hacer es meter este pequeño, esta puntita, mira, no sé si se vea, aquí viene una puntita y del otro lado, miren, está este papelito. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Bueno, tú vas a meter la aguja por un pequeño orificio que está aquí. Bueno, yo lo estoy viendo a través del celular, chicas, pero espero ustedes lo logren ver. Ahí se mete lo que es todo el pequeño, ¿cómo se puede decir? Pues todo lo largo de este alambrito. Y bueno, tomé este pequeño, esta pequeña bolita más que nada para, pues no tener aquí toda la bola de hilo. Uno lo va a meter por aquí, ay, perdón, chicas, ni están viendo. Uno lo va a meter uno por aquí, lo metes, lo jalas un poquito para que, bueno, no se te vaya a zafar cuando tú lo vuelvas a jalar, ¿sí? Tomas y jalas lo que es el papelito, se puede decir, vas a jalar, jalas este papelito que está aquí y lo vas, miren, ahí se ve cómo se introduce, como quien dice, todo el hilo. Esperas a que salga esta, lo que es la punta de tu hilo. Sacas tu ensartador, ahorita ya vamos a terminar, chicas. Jalas lo que es esta parte, mira, la vas a jalar, ¿sí? Más o menos que quede, pues, una puntita. Volvemos a insertar, chicas, por la parte, se puede decir, por esta parte, miren, esta es la parte del orificio y esta es la parte que viene como rebajado. Esta es la parte trasera de tu aguja. Bueno, yo así lo identifico, ajá, para que ustedes más o menos se den una idea. Yo lo tomo de aquí, chicas, a ver si lo alcanzan a ver, y meten lo que es el ensartador. ¿Qué, chicas? No traigo ni lentes. Ahí está. Lo metes y sacas, incluso si tú quieres, pues, lo puedes meter ahora sí que el tramito donde esté más abierto, para que, para que te sea más fácil, ¿cómo se dice? Jalar lo que es el hilito. Yo jalo bastante, chicas, para que no se me vaya a zafar y vuelves a jalar. Prácticamente así es como se ensarta tu aguja mágica. Bueno, yo la conozco como aguja mágica. Aquí en Arabella la conocen como aguja bordadora, chicas. ¿Y qué vas a hacer con esta aguja? Bueno, con esta aguja puedes hacer varias puntadas. Una de ellas sería esta que está aquí, mira. Incluso yo la tengo aquí. Esta es por la parte de atrás y esta es por la parte de adelante. Esto es, ahora sí que tú vas a empezar a bordar aquí por esta parte. A mí me gusta, ahora sí que quede como gordito, chicas, miren. De todas formas, si ustedes gustan, me lo pueden dejar en los comentarios si quieren que hagamos, pues no sé, algo con esta aguja, chicas. Prácticamente este video es, pues para que ustedes vean cómo se ensarta. Nosotros ahí, bueno, ya podemos empezar a trabajar. Yo la verdad la jalo otro poquito y pues tu aguja entra por el lado donde viene aquí como cortadito o rebanado. Miren, así. Obviamente le pones tu aro. Es que no alcanzo a ver, chicas. Lo estoy viendo por el celular. Y uno ya empieza como que a trabajar. Bueno, obviamente sería por la parte de atrás. Sería así, chicas. Y uno ya va trabajando. Yo agarro mi hilo. La verdad yo sí lo agarro, chicas. Y vamos tomando como que su distancia. Tengan cuidado porque se pueden picar. Y uno ya empieza a trabajar, chicas. Yo las primeras puntadas siempre las jalo, pues para que no se me vayan a zafar. Y así ya vas por toda la orillita de tu trabajo que deseas realizar. Yo espero esta pequeña reseña de cómo ahora sí que ensartar esta aguja te haya gustado. El precio, chicas, si lo encuentro, se los voy a estar poniendo por aquí, pues para que te des una idea de en cuánto estaba. Y sobre todo si llega a salir la hojita, pues si tú gustas, la puedes pedir. Yo soy Nanette. Cuídate mucho y hasta luego. Bye. Adiós.